Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos al marcado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que es un mundo tan diferente Y aquí estamos desde afrenta Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y jugamos un teñido Que el último sueltero Y el secreto murmuramos Como han pasado Los años Las cuentas que vio la vida Nuestro amor Se quedó creciendo Y con él nos fue volviendo 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 Y con él nos fue volviendo